Hay música, a ver, música, a ver, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Perlito? Me gustas, ya te acercaré. El gusto es mío, venir de Catamarca, presentando esto. Precisamente de dónde? De Chumbicha, donde se hace la fienda nacional de la mandarina, a todo Tucumán, lo que tengo, 12, 13 y 14 de mayo. Estamos a full con el festival nuestro, el festival nacional ya, donde hay artistas de renombre en cuanto a Sergio Galleguillo, el indio, la peluza roja, Cuenta Conga, Bittín Martoche también. Lo conozco, lo conozco, es de Chumbicha. Festival de la mandarina, festival nacional de la mandarina. ¿Vos crees que a todos siempre vas a conformar con mandarinas? No, no sabés, no sabés lo que... También tenemos un firulón muy bueno en lo que es Chumbicha también, así que todos vendemos en Chumbicha. Bueno, ¿qué se viene para ahorita? Carlito, presentando este disco, Corazón Norteño, donde constan de 13 temas, donde hay temas de historia mía, con Corazón Norteño, donde está grabado en Buenos Aires. Y bueno, se vienen muchas cosas. Estamos toda esta semana en este bello Tucumán, que nos sentimos parte de Tucumán, porque estamos pegaditos, Catamarca y Tucumán. Hasta el sábado, a las 14 horas, estamos en la Cacharpalla, tocando, y de ahí partimos al departamento nuestro de Catamarca, lo que es Belén, Villaville en especial, vamos a estar presentando en el festival de la Papa Oca, estamos ahí. Y hay muchas fechas. No, el 13, Fiambalá, 14, Chumbicha, 20, Belén, 26, presentamos este disco, Corazón Norteño, en la Rioja también. Bueno, ahora te queremos escuchar. Y el 3 de junio, lo invito a todo Tucumán, Avenida Corriente, el Teatro La Casona, 1975, presentando este Corazón Norteño. Muy bien. Muy bien, esperá. Mañana es Dios mediante, 7 de la mañana, la buena onda de siempre, tenemos para presentar la mañana periodística, que se llama... ¡A la 7! ¡A la 7! Chau a todos, chau a todos, final, 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 con Viti Martínez. Corazón Norteño, se dio cuenta de un solo güey, que soy tan frío yo como mi padre, y que no hay nada que me interese, que pararme y matarme al frente, para poder descantar. Y al salir de los recuerdos, y de esta unidad de la mitad atrás, recorriendo y cariéndote, y morisando en el triste, ya no puedo comprar. Me desentregó para comenzar, todo loco antiguo en el fin y en la mitad, con la joya, sobre lo demás, y la luna canta, cuando el sol se va. Los niños cantaron en mí, cuando el viejo en los pañuelos, mi alma vibra, cuando las andan, los incertidumbre, que mi voz no olvidará. Les entregó para comenzar, todo loco antiguo en mi tierra, y la luna canta, donde la muerda, sobre lo demás, y la luna canta, cuando el sol se va. Tengo una copa, en la piel del mundo, y la pregunta de los amores, y una cara sobre los cerros, y la sangre de la fuerza del sol, y las penas se firman, historias que trajas, cuando no me escondes, que tengo llevando el jefe, y la sacraman, Abre mi corazón, te voy a ser entregó, para comenzar, todo loco antiguo en mi tierra, y la luna canta, donde enamorará, sobre lo demás, y la luna canta, cuando el sol se va. Y la luna canta, cuando el sol se va. Y la luna canta, cuando el sol se va. ¡Gracias!